Vamos a cambiar de tema. El gobierno presentó un plan de recuperación por los incendios forestales. Contempla 13 medidas para los damnificados. Mientras tanto, el bono de recuperación comenzará a pagarse a partir de este lunes, 13 de febrero. Para hablar de este tema, estas medidas nos acompañan hasta ahora el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Ministro, muchas gracias por su tiempo y por esta conversación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo están por allá? Gracias por el contacto para poder informar algunas de las cosas que se están realizando. Y muy importante, Ministro, también ponerle en contexto lo que son estas medidas que fueron anunciadas en las últimas horas. Usted justamente ha estado en la zona de emergencia. Está ahí, de hecho. Entender también esa necesidad que usted ha podido palpar, sentir desde los y las damnificadas y que se van a traducir en estas primeras ayudas, porque se hizo hincapié en eso. Es un primer paquete de medidas de ayudas que, por supuesto, van a ir sumándose a otras en el transcurso ya de esta situación. Así es. Bueno, como tú bien dices, lo primero, y para dejarlo bien claro, además del combate al incendio y las medidas de seguridad para que no sigan existiendo focos de incendio, que se están tomando todas las medidas necesarias para aquello, se está realizando en paralelo todo lo que es el catastro, particularmente de las personas que han sufrido daño en su vivienda. Para eso, la ficha básica de emergencia, que se conoce como ficha FIBE, es la herramienta principal que tenemos para llegar con la ayuda a las familias. En primer lugar, con este bono de recuperación, que asciende a un millón y medio de pesos, es que las familias tuvieran su vivienda siniestrada, de tal forma que puedan comprar los enseres que... Algunos de los enseres más básicos, los gastos más básicos... Sí, eso es bueno recordarlo, ¿eh? Sí. Totalmente a libre disposición. Se entrega en la cuenta RUT y las familias lo pueden ocupar de la manera que deseen, porque entendemos que es mucho más fácil, más práctico, que generar otro tipo de programas que puedan tener alguna burocracia. Eso es lo que queremos disminuir. Por otro lado, ya desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Economía, se están preparando distintos planes en estas 13 medidas de apoyo para poder dejar bien claro cómo es el camino tanto de la recuperación del fomento productivo para las familias agrícolas, para los pymes que tuvieron ciertos problemas. Se han desarrollado ya de manera muy rápida algunas acciones inmediatas en materia de alimentación para, por ejemplo, animales, que en estas zonas son muy importantes para mantener algunos animales que tenían dentro de sus viviendas, de sus predios. Y, por lo tanto, el conjunto de medidas lo que busca es aliviar, generar ciertas certezas. Pero, por cierto, que hoy día uno recorriendo las distintas zonas todavía hay mucha desolación, todavía hay mucha preocupación porque esto no se siga extendiendo. Entonces, tenemos que estar en estas dos vías. La del combate contra el fuego y la seguridad para que las personas estén seguras. Y, por otro lado, el cómo nos vamos a parar. Porque seguro nos vamos a parar, pero la pregunta es cómo lo vamos a hacer de la manera lo más rápida posible. Claro, son dos dimensiones, Ministro. En eso uno puede estar de desacuerdo. Digamos que tienen que ir de la mano, en paralelo, pero evidentemente también yendo y siendo de alguna manera personalizado en la situación que están viviendo las familias cuando es la emergencia, cuando pasa la emergencia, cuando se puede hacer un catastro también de cuál es el impacto, digamos, de las familias damnificadas. En ese sentido, tiene que ir en paralelo, pero esto es una parte de lo que se va a ir desarrollando. Por ejemplo, también era bueno, por eso el concepto, el bono de recuperación, esto de libre disposición que se ha hecho nuevamente y recordando de que no está enfocado a el levantamiento de las viviendas que fueron arrasadas por el fuego. Eso va a ir en otra vía con un proceso de viviendas transitorias de buena calidad para luego llegar a viviendas definitivas que evidentemente va a requerir un tiempo. Totalmente, o sea, que ojalá las personas con este bono de recuperación no comiencen procesos de autoconstrucción, porque si no estos recursos los van a perder en qué sentido, en que después igual viene una solución al menos transitoria, al menos de emergencia, con estas nuevas viviendas que se hacen, que tienen separación de ambiente, tienen baño, tienen instalación eléctrica, tienen paneles que están con buena aislación. Por lo tanto, yo lo que trataría de transmitir es que ese millón y medio que va a llegar a las familias lo puedan utilizar, por cierto, de libre disposición en aquellas cosas que más les apremien, pero que tengan en consideración que viene una solución en materia de vivienda ahora en una respuesta de esperamos el primer mes para poder tener de esa forma un techo que para los meses que acá en el sur comienza antes los fríos y las temporadas de menor temperatura que puedan resistir todo este tiempo, mientras se genera la vivienda definitiva que esperamos poder tener soluciones para las familias durante el año. Son 13 medidas, quería ir a una, que creo que es bien relevante también en la situación que se vive actualmente en las regiones del Ñuble, Bío Bío y también la Araucanía, y tiene que ver con la extensión de los centros de cuidados de niños y niñas de madres con trabajo temporal. Profundicemos un poco en esto también, es súper importante dentro de estas madres, de estas familias que también tienen esta realidad de los niños, niñas y adolescentes que están viviendo esa emergencia, por supuesto con la carga emocional, psicológica y con la necesidad de alguna manera de lograr reenfocarse en lo que es levantarse, ¿no? A eso apunta. Bueno, primero para los niños y niñas es importante destacar que por un lado se va a tener la recuperación en el programa Apoyo a los Recién Nacidos y también a través del programa Chile Crece Contigo para los niños que son más chicos van a poder tener acceso al ajuar, el reemplazo del ajuar que es algo muy bien valorado por la población, ¿no? Con todos los implementos que cuentan los niños al momento de nacer en nuestro sistema público de salud y por lo tanto reponerlo si es que fue quemado y al mismo tiempo mochilas interactivas de estimulación para los niños y niñas que también perdieron sus juguetes, que perdieron darles esos implementos básicos también van a estar en esta mochila que trae Chile Crece Contigo. Y también respecto a los cuidados con madres de trabajo temporal, esto va a estar a cargo para los niños y niñas entre 6 y 12 años con las cuidadoras cuyas principales labores son de temporada durante la época de verano y se va a extender en 70 centros de cuidado en diferentes comunas de las regiones afectadas. El estimado es que puede beneficiar a más de 2.500 personas, así que ahí eso también es muy importante por el tema de los cuidados que a veces cuando ocurren tragedias como esta es una variable que no se piensa de manera inmediata pero que es una necesidad muy latente de las personas porque no tienen un lugar donde dejar a sus hijos e hijas. Sí, de todas maneras. Ministro Jackson, voy a seguir con otras medidas, pero quería hacer un paréntesis y usted lo mencionaba también. Todas esas ayudas que entrega el Estado tienen un conducto que es institucional desde el origen que es el llenar la ficha básica de emergencia, la FIDE. Primero, dos preguntas en una. ¿Cómo ha sido el levantamiento de esa información y la importancia que tiene esa ficha para enfocar de la mejor manera todas estas ayudas que estamos comentando? Sí, la puerta de entrada a todo lo que son los beneficios de emergencia es la ficha básica de emergencia. Esto la toman los municipios. Hay más de 6.000 personas capacitadas en nuestro país para poder tomar esta ficha. 5.200 que son municipales y cerca de 800 que vienen desde el Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente eso a nivel nacional, pero se han venido cuadrillas de otras regiones a apoyar el trabajo que se está realizando acá. Al momento, la última información que tengo desde un par de horas es que hay más de 2.100 fichas básicas de emergencia ya tomadas. Tenemos del orden de las 400 fichas en las regiones de Ñuble y de Araucanía y para la región de BioBios donde más se concentran las fichas superando las 1.500, si no me equivoco, fichas o 1.400 fichas ya registradas. Por lo tanto, hay un trabajo ahí que se va a seguir desarrollando. El último día, en las últimas 24 horas, se registraron 530 fichas que es el día que más se han registrado. Recordar eso sí que la ficha básica de emergencia está hecha particularmente para las personas que tuvieron daño en la vivienda, es decir, que de alguna forma quedaron más o menos damnificadas. Algunas que lo perdieron todo, otras que parcialmente sufrieron daño en la vivienda y por lo tanto van a ellas la ficha básica de emergencia. Para otras cosas, por ejemplo, si es que se dañó el ámbito productivo, etc., está INDAP, está el Ministerio de Agricultura, distintos dispositivos para poder ir en ayuda, pero no confundir los instrumentos es superimportante. La ficha básica de emergencia es para quienes perdieron parcialmente o totalmente su hogar. Y eso es a los que queremos llegar primero porque es lo más inmediato que requiere ayuda. Claro, y en una emergencia que lamentablemente es dinámica en términos que ha ido generando mayor impacto negativo en la familia, damnificada, esperemos que en algún minuto eso ya no suceda y poder enfocarse 100%, digamos, en esa ayuda. Y usted apuntaba lo que es la ficha, también las medidas con otros organismos del Estado, con otros ministerios, importante ahí lo de Agricultura, por ejemplo, en términos de revisar qué se puede hacer con la situación de impuestos, de contribuciones, que también van en ayuda de esas familias que finalmente llegan a un minuto en que, claro, tienen que pedir un crédito para poder levantarse y ya vienen de otros créditos. O sea, también dimensionar esa realidad de quienes lo perdieron todo y que vienen ya con una mochila atrás. Me imagino que también le ha tocado saber muchas de esas historias, ¿no? Bueno, así es. Y de hecho hay varias medidas que apuntan a eso en materia tributaria. Por cierto, Chile, creo que una vez que controlemos la emergencia y podamos sentarnos a la mesa probablemente con distintos sectores productivos, con el Congreso, con la sociedad civil, las ONG que han estado apoyando también, vamos a tener que tener un debate respecto a cómo hacemos sostenible la vida en los lugares que han estado afectados por los incendios. Eso implica conversar sobre la distribución y planificación territorial, sobre cómo tomamos los resguardos para que sea lo más compatible el sector productivo con también los sectores urbanos y con la seguridad para las personas. Así que yo me imagino que va a haber un debate interesante que yo creo que es bueno darlo para que no tengamos que estar cada dos o tres años viviendo una situación similar, ¿no? Es momento de que todo el gasto emocional en vidas humanas, toda la tragedia que ocurre cada dos o tres años en nuestro país, podamos prevenirla, porque es mucho más barato a largo plazo y mucho más sensato prevenir que luego tener que lamentar. Así que esa yo creo que va a ser la predisposición, al menos que nos han comunicado distintos actores, pero claro, eso es una vez que superemos la emergencia a la que todavía estamos abocados. Claro, una emergencia que sigue, Ministro, y quiero aprovechar también estos minutos que nos entrega, imagino que está con harto trabajo ahí, pero en la experiencia que ha tenido en la zona de emergencia y principalmente con las medidas que se han ido tomando desde aquellas zonas donde hay estado de excepción. Por ejemplo, ya comenzará a regir en las próximas horas los toques de equidad a nivel focalizado en distintas comunas para poder resguardar la seguridad y también el correcto funcionamiento de los distintos organismos. Expliquemos por qué el toque de equidad es relevante en este sentido y no es un impedimento, digamos, como se ha mencionado desde el gobierno, para lo que pueden ser evacuaciones, para lo que pueden ser otros elementos que están inmersos en esta emergencia. A ver, la seguridad es una de las principales preocupaciones hoy día de la población, no solamente a nivel nacional, sino particularmente acá en las regiones donde se está viviendo el tema de incendios, porque muchas veces, además del tema de los multifocos y la intencionalidad, que es una preocupación latente acá en la región, también las familias quieren quedarse con toda su fuerza en sus terrenos, aunque estén en sus casas, aunque estén en riesgo de incendio, producto de que creen que o les van a robar o eventualmente puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante que las personas sepan que estamos tomando todas las medidas que sean necesarias y las que estén dentro de nuestra disposición para garantizar la seguridad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué se faculta a los generales que están hoy día como jefes de defensa nacional en las distintas regiones? Porque ellos son los que mejor saben dónde conviene y dónde no conviene hacerlo. Y por lo tanto, acá, al menos en la región de la Araucanía, que es donde me toca estar como ministro enlace, va a centrarse principalmente en la provincia de Mayeco, que es la zona norte de la región de la Araucanía, a excepción de Lonquimay, que está más a la cordillera. Y en la provincia de Cautín, solamente en Galvarino y en Lautaro, dos comunas a las que visité durante el día de hoy, estuve con sus autoridades y valoraban harto esta medida. Nos va a tocar en un rato más estar presentes junto con carabineros, con las Fuerzas Armadas, en los controles mixtos, para poder dar inicio a estos toques de queda, que obviamente son una medida de última rato en una situación donde se siguen atacando los focos de incendio para poder extinguirlos, ojalá. Pero ojalá, si es que las condiciones meteorológicas, si es que las condiciones también de combate al fuego lo permiten retirar estas medidas lo antes posible cuando ya tengamos la tranquilidad de que la emergencia más urgente ya pasó. Ministro Giorgio Jackson, nuevamente, muchísimas gracias por conversar con nosotros hasta ahora. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todas las personas, sobre todo aquellas que no lo están pasando bien estos días. Sí, pues de todas maneras. Muchas gracias. Está bien. Hasta luego. Hasta luego.